Música Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas, cuando planté rosales coseché siempre rosas. Cierto, a mis losanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno, ayer sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve otras santamente serenas, amé, fui amado, Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo, perfecto distingo, lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes del hombre que yo amo, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho, graba noche y día, grisos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado, gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y el abecedario, con en las palabras, que pienso y declaro, padre amigo hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma, del que estoy amando, gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la marcha, de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio, gracias a la vida, que me ha dado tanto, que me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marco, cuando miro el fruto, del cerebro humano, cuando miro el bueno, tan lejos, del malo, cuando miro el fondo, de tus ojos, gracias a la vida, que me ha dado tanto,